¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar del efecto, las consecuencias que hacen la luz, el calor y el agua en los objetos, en los materiales. Por ejemplo, tengo aquí un jugo en polvo. ¿Conocen el jugo en polvo? Sí, son como unos granitos, ¿no es cierto? Vamos a echarlo, despejarlo. Y vamos a ver qué efecto tiene cuando le ponemos agua. Aquí tengo agua. Todos hemos hecho un jugo en polvo alguna vez. Vamos a revolverlo. Miren, ya no están los granitos. El agua entonces cambió su forma, la forma del jugo. A ver, veamos otro ejemplo del cambio de la influencia que tiene el agua en los objetos. Tengo aquí un pedazo de toalla roja, ¿cierto? Como firme, seca. Le vamos a poner un poquito de agua. Y vamos a ver cómo se pone blanda. Cómo cambia su forma. Miren, si yo la mojara entera, vamos ahora a cojarla entera. O casi entera. Y vemos que cambia, incluso cambia de color. Está más oscura. Entonces, el agua puede hacer que los elementos, los objetos cambien de color, de forma o de tamaño. Algunas cosas se achican. Vamos a ver ahora algunas influencias que tiene el calor en los objetos. Tengo aquí unos hielos. ¿Los ves? Un hielo. ¿Sí? Varios. ¿Qué pasa si yo lo dejo un día de calor afuera? O ni siquiera un día de tanto calor, pero recibe el calor del ambiente. ¿Qué pasa con los hielos? Sí, se derriten. ¿Y se transforman en qué? En agua. Y entonces cambiaría su forma. ¿No es cierto? Su tamaño. Cambiaría todo, ¿verdad? De hielo pasa a agua por el efecto del calor. Tenemos aquí otro ejemplo. ¿Qué es esto? Mantequilla. Mantequilla. ¿Qué pasa cuando la mantequilla la dejamos afuera y no la guardamos en el refrigerador? Está, ¿cómo está? Blanda. Y si la dejamos más afuera, así en un día de calor, se derrita entera. También cambiaría su forma. ¿Cierto? Cambiaría su forma. Así es. Bueno, esos son algunos ejemplos de cómo influye el calor y el agua en los objetos. Otro ejemplo del agua sería mi bolera. ¿Qué pasa si me chorreo con salsa de tomate, por ejemplo, hoy día al almuerzo y se ensucian? Con el agua, después puedo sacar esa mancha, esa mugre. Entonces también cambia ese objeto manchado, ¿cierto? Y queda limpio. Hay muchos ejemplos más. Vamos a descubrirlos. Te invito a la cocina de tu casa cuando estén cocinando. Con el fuego y con el calor. ¿Qué pasa con esos elementos? ¿Qué pasa con el agua cuando hierve? ¿Qué pasa con los tallarines que están duros y con el calor, con el agua caliente? ¿Cómo se ponen? Vamos a descubrirlo. El arroz también son granos duros, secos y cambian su forma, su textura, su textura con el calor. Anda a descubrir algún cambio que provoca el calor de la cocina o del horno en tu casa en la hora del almuerzo. Con mucho cuidado, sí. Y también te vas a ir a trabajar en tu libro, de la página 160 a la página 165 de todo este tema. ¿Ya? Un besito grande y cuídate mucho. ¡Chao!